Pues aquí es donde se demuestra, ¿no? Yo creo que vimos alrededor, digo, según mis cuentas o por lo menos lo que vimos, cerca de 50 mil personas asistieron a esta cierre de campaña y me parece que aquí se nota la alegría, el compromiso de la gente y digo, no se puede decir otra cosa más que se huele el triunfo, se huele el triunfo. ¿Cómo dice la campaña? Ya son pocos días y bueno, dicen que viene la preparación de la organización ya para el día de la elección. Bueno, así es. Pues mira, yo creo que ya estamos listos. Me parece que esto ha sido ya de algunos añitos para acá que se ha venido ya generando este tema de fortalecer la estructura de Morena, que hoy me parece que estamos completos ya para estar listos defendiendo en las casillas el voto de la maestra Delfina y por supuesto de Morena. Este es el triunfo de los mexiquenses. ¿Qué esperan en Naucalpan, diputada? Mira, en Naucalpan yo te puedo decir, hemos estado obviamente recorriendo las diferentes colonias de Naucalpan y también te quiero decir que se siente esa emoción, ese entusiasmo y la gente solita sale y te pide, ¿no? Regálame una lona, aquí estamos con Morena y me parece que sobre todo están con la maestra y por supuesto el hecho de que estén con Andrés Manuel López Obrador, me parece que eso ya es un arrastre de por sí muy importante. Tú conoces la sala metropolitana del Valle de México. Así es. ¿Es una apuesta que puede haber poca participación? ¿Esperan que salgan todas las clases medias, la media alta en favor de Alejandra del Moral? Pues mira, yo creo que es a lo que le apuestan, ¿no? Los de enfrente me parece que es a lo que le apuestan. Ellos esperan que haya una votación alta, pero ni con todo y la votación alta que ellos esperan, que esperan que salga la clase media a votar. Me parece que este, ahora sí como dicen, este arroz ya se coció. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ale.